¿Qué significa esta certificación para el Terminal de Trabajadores? Bueno, estamos felices de ver como el terminal ha tenido un cambio importante y creo que eso se refleja en sus partes físicas, en sus locaciones, su parte interior, pero también en el recurso humano y creo que esta certificación, esta acreditación del INCOTED lo pone a la altura de los diferentes terminales, principales terminales de Colombia y esta certificación internacional. Creo que ese es el camino de la calidad, la formación al personal humano para que cualquier usuario que venga se sienta satisfecho por el buen servicio, desde la entrada hasta la salida. Y esa ha sido la línea por la cual quiere transitar, el camino por el cual quiere transitar nuestro gobierno. Un gobierno que busque siempre la eficiencia de los protocolos, la priorización en la atención al usuario, que la gente cuando piense en ir al terminal, a la alcaldía, sienta que va a tener las garantías, que va a tener una atención integral y oportuna. Así que felicitamos al gerente, a todo su equipo de trabajo y el agradecimiento a todo el personal y a los directivos de INCOTED a nivel regional por ese compromiso con Bayuripar, por ese compromiso con este gobierno, por ayudarnos a avanzar. ¿Ha destacado que desde la terminal de transporte se bloquea el tema de la corrupción en esa zona de la ciudad? Sí, es bueno resaltar ese punto importante por todos los antecedentes que se presentaban, que era sujeto el terminal de estigmatización por todas estas situaciones de corrupción que rodeaban diferentes procesos como el parqueadero. Hoy se ha depurado, hoy le podemos decir a Bayuripar a boca llena, gritarlo con autoridad moral, decirle aquí hay unos procesos serios, claros, transparentes y por eso le hemos hecho una mención especial en este acto a los que vigilan, a los que administran el parqueadero porque han sido sometidos a pruebas, a pruebas de fuego. La corrupción es una prueba que hay que superarla y creo que aquí se le ha dicho a la sociedad vallenata que se ha superado, hoy vemos un parqueadero más organizado y que hay una rigurosidad en los procedimientos para la entrega de cualquier vehículo. Entonces creo que eso es importante también destacarlo porque la certificación es la teoría pero los resultados de esta acreditación es lo que más interesa, que la gente vea que el profesional es eficiente, es eficaz y es transparente. ¿Aca le lo satisface plenamente la imagen del terminal y el estilo que ha implementado el gerente? Sí, claro, ese es nuestro estilo, el estilo que hemos compartido desde que nos conocemos con José María es amor en lo público, pasión, entrega, profesionalismo y transparencia. Ha sido nuestro discurso y tenemos que ser coherentes con lo que estamos diciendo y creo entonces que se están evidenciando las letras de ese discurso que enamoró a Valladolid Parque, que nos dio la mayor votación y eso le genera satisfacción al elector primario que lo que se dijo hoy se esté ejecutando, hoy se esté materializando.